El Ministerio y el Instituto Nacional de Deportes están poniendo fin al exitoso verano activo que se lleva a Cabo Magallanes, donde se han realizado múltiples eventos masivos y se iniciaron 26 talleres destinados a todas las edades y distribuidos en distintas comunas de la región. Este es un parque acuático donde se realizan muchas actividades veraniegas, que son desde deporte, al mismo tiempo la familia juega con el entorno del agua, aprenden un poco de natación y tenemos una serie de profesores contratados para que lleven esta actividad durante dos horas, durante la jornada, donde puedan divertirse y pasarla bien. Es completamente gratuito esto. Para el cierre del verano activo están programados dos parques recreativos en el gimnasio fiscal. Uno fue el día 20 y otro será el día 27 de 16 a 18 horas, además una nueva versión del exitoso parque acuático. Tengo amigos y a mí me gusta mucho hacer los deportes y tratar de nadar crawl. ¿Qué más te gusta hacer? Me gusta cuando el profe nos dice que podemos saltar y que podemos nadar libremente. Hace como tres semanas que estoy acá y la verdad es que me divierto mucho acá, o sea, igual se cansa, pero es muy divertido estar acá. Con actividades en Punta Arenas, Puerto Natales, San Gregorio y Porvenir, el MINDEP e IND han podido cumplir con el objetivo de promover unas vacaciones de verano donde las familias, principalmente los niños y niñas, se unen en torno a la actividad física y a la realización del deporte. Me gusta mucho, nunca había venido y estoy hace tres semanas más o menos igual. Y me divierto mucho, nomás que llego muy cansada a mi casa. Además, para dar término a las exitosas actividades de verano, se realizará un festival deportivo familiar en la Costanera del Estrecho, el próximo 29 de febrero, desde las 16 horas.